Seguí mi machata Ay mi madre Ay Yo espero que todo le pase a nadie Pero cualquier le pasa Y a mi me paso Ay, 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 ay Luis Vargas Vamos allá Me estás diciendo la fe Siento que me falta Ay, lo que me ha pasado a mí Ay, no se lo dejo en la piel Son cohetes dirigidas Te impactó mi corazón Mi mujer está con otra Me ha jugado una traición Y en el saltante de la Ya me he cruzado mi piensa Yo sufriendo vagamente Arrenda bonita esa Y aunque no tenga prestigio No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo Y la vi Ay, como duele No fue fuego, no Tengo azah Fue que yo la vi Abrazá Ay, 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 ay Ay, como duele Vacúnense para que no le pase Que yo estoy vacunado Luis Vargas Ay, 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 yo De la torre del amor Se ha caído en la hermana mía Mi mujer ha traicionado Lo que en ella no existía No he parado de llorar No se vea la curia otra cosa Mis lágrimas van cayendo Pero no necesitan flotar Y en el salvador Tiene fuerza mi tristeza Yo sufriendo amargamente Arreñado mi cabeza Y aunque no tenga testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Me cae yo mismo No me cae yo mismo No me cae yo mismo Yo sufriendo amargamente Arreñado mi cabeza Y aunque no tenga testigo No cabe duda que sí No fue que me lo dijeron Me cae yo mismo No me cae yo mismo Yo sufriendo amargamente Y aunque no tenga testigo Lo que en ella no partes Me cae yo mismo ¡Gracias!